Palmas, Palmas, Palmas Póngale DJ Póngale DJ ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Te quiero escribir, y no sé cómo seguir Las nubes del jardín, tu rosa y mi placer Están llorando junto a mí, porque es amor solo en ti Te puso a contar, que anoche te soñé Y hoy no quise despertar, a esa triste realidad Tu cuarto está bien, nuestros amigos también Y tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta, que yo escribo para ti Esta es la última carta, tú me da Pero guárdala en tu corazón No quiero despedir, no sin antes decir que mi dolor no terminó Pero tan cuárdala se murió Y para terminar, te quiero contar Y nunca te olvidaré, aunque con otra mujer Esta es la última carta, que yo escribo para ti Esta es la última carta, tú me da Pero guárdala en tu corazón No quiero despedir, no sin antes decir que mi dolor no terminó No quiero despedir, no sin antes decir que mi dolor no terminó No quiero despedir, no sin antes decir que mi dolor no terminó